¿Qué dices ahora? Eres muy listo. Hola, buenas tardes. Soy Miguel López Ollos del Departamento de Informática de Primark Parking S.A. Vengo a hacer la revisión del ordenador de las cámaras de seguridad. ¿Qué? ¿A qué cuela? Eres un genio. Una vez más, por favor. Eres un genio, eres un genio. ¿Contento? Pablo. Perdón, perdón. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás ocupada? No, no. Pensaba llamarte después. Dime. Solo quería saber si Amparito está ahí contigo. No, no está aquí. ¿Ha pasado algo? Se ha ido, mi vida, se ha ido. ¿Y por qué crees que se ha ido? Pues porque va a ser, porque está harta de mí, porque soy una borracha. Bueno, mujer, seguro que vuelve. Bueno, no pasa nada. ¿Tienes compañía? Sí, sí. Estoy con Trini. Bueno, si la Amparo va para allá, le dirás que me llame, ¿eh? Claro, claro. Y no te preocupes, que seguro que vuelve pronto. Gracias, bonita, gracias. Y a ver si tienes tiempo y te pasas por aquí, que te añoro mucho. Claro. Venga, un besito, ya hablaremos. Gasta, cuidado. No está con ella, Trini. ¿Dónde se habrá metido? Amparo se ha ido de casa. ¿Dónde? No lo sé, cualquiera sabe.